Música He aprendido muchas cosas, por ejemplo, que no solo... No todo lo que, por ejemplo, una foto que tomamos nosotros, no es solo lo que representa, sino también lo que hay más allá de ella, es todo lo que quiere expresar la foto. La 7 ya la vamos a hacer, como yo me activo la 7. Bueno, pero eso ya era impresionante. Por ejemplo, las clases de historia se conocen por ser aburridas, entonces, mucho concepto y tal, y esto, entonces, o sea, la práctica de la cámara como que motiva más a la estudiante a seguir, o sea, como que se le quedan grabadas más en la cabeza las fechas patrióticas y qué pasó ahí y por qué. Tenemos otros métodos como aprender, como fue a través de imágenes, videos, escenas. Música La idea es tener estudiantes frescos en el aula de clases, ¿sí? Yo parto de un principio que creo que es fundamental, uno prepara estudiantes para la vida, ¿sí? Y hay formación que, si bien es cierto, es académica y es importante, también es importante que tengan formación que les sirva en todos los ámbitos, ¿verdad?, de lo que va a ser el desarrollo como seres humanos posteriormente. Música Entonces, el taller es una de esas herramientas que, aparte de trabajar la asignatura, nos permite tener conocimientos en otra área del saber, que eso también es importante para ellos. Ya va, estoy filmando, ¿qué pasa?, cálmate, espérate ahí, tengas ahí un momento. Música Creo que puede ser un buen oxigenamiento para las cátedras del Liceo Libertador. Resulta que el Liceo se nos ha llenado de áreas del conocimiento que son demasiado densas, que son poco lúdicas, y creo que la fotografía puede ser una herramienta que pudiera tocar todas esas áreas del conocimiento y, además, es muy lúdica. Pero yo estoy grabando, yo no estoy tomando fotos. Música Música Vale, ahora una solita, tú solo, ¿vale? Música 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 Gracias.